Música 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 Prende el tabaco Prende el tabaco Oye caballero Aquí esta el cejito, el primo que le dice que vino de Cuba Hay que darle unos consejitos caballero Oye hermano ¿Y como te sientes? Bienvenido a la tierra de la libertad Acabado de llegar Un poco mareado Un poco asustado Tengo que ver que voy a hacer Creo que que vas a hacer Hacerte rico Tienes que hacerte rico mi hermano Se acabo ya el abuso, se acabo ya el misterio Hacerte rico Cuando uno esta acabado de llegar Tengo que conseguir trabajo Tienes que conseguir trabajo Estas muy mal para empezar ya Porque si consigues trabajo vas a ser empleado toda tu vida Y tu lo que tienes que buscar es ser dueño De una empresa Pero como una empresa ¿Invirtiendo tu capital, primo? Controlando tus activos y tus pasivos ¿Cómo están tus activos? ¿Eso es algo sexual o...? Los activos lo que te entran Los pasivos lo que te sale Y tu tienes que controlar lo que entra y lo que sale Porque eso es lo que hace que la gente se embarque aquí en este país Eso es, eso es, eso... No, yo creo que yo... Más bien estoy como... más... pasivo, ¿no? Incluso no tengo ni permiso de trabajo ni nada Oh, entonces tienes pérdida de capital, ¿no? Sí... No, yo estoy fregando carros ¿Fregando carros? Oye eso, mami, fregando carros Eso no da nada, mi hermano Bueno, un dolor de espaciasidad, el carajo, ¿entiendes? Pero así te desconcentras, mi hermano Eso te desconcentra, no puedes cuidar las finanzas tuyas Porque mi finanza tampoco es que estés muy... Primo, ¿sí? Tú tienes fuga de capital, enrollado De ahí a la bancarrota no hay nada No, no, pero como bancarrota... Si yo lo que tengo es... Oye, tú tienes que hacer un análisis de tu finanza E invertir agresivamente, mi hermano Esa es la ley del capitalismo Y crear dos o tres corporaciones con más de diez empleados cada una Porque así terminas tú pagando menos impuestos que tus empleados Eso fue lo que hizo rico a Donald Trump ¿Cómo lo sabes? No, yo estoy sacando una tarjetita Oye, oye... Enfócate, tienes que hacer crédito Sí Aquí en este país sin crédito no tienes ni brazos ni piernas Y después mira a ver cómo tú pagas esa tarjetita Ejemplo, si tú pides un préstamo de 100 dólares A 22% de tasa de interés ¿Tú sabes lo que tú terminas pagando? 146 meses, 12 años 2.375 dólares En 12 años Tienes que lograr más o menos un 12% Un 12% de tasa de interés Ahí terminas pagando más o menos 900 dólares en 8 meses Más o menos Fíjate que es una reducción del 50% Sigue estando alta la tasa Sí, eso Pero ya bajaste, ya bajaste ¿Tú entendiste? Más o menos, no Y tienes que expandirte Sí, expandirte Este país es muy grande Mi hermano, no te quedes aquí en Miami Porque mira, Miami Mira, dominó Y croqueta nada más No, y déjame decirte Este es el momento de comprar una casa Sí, porque después de mi vida Te suben los intereses Y entonces uno no sabe Y te veo viviendo bajo un puente ¿Cómo? O termina allá en calle Virginia con los holles Y no hay pulgas Oye, caballero ¿De qué entras? Pues tu chafón que está parqueado de fuera No, ese es mi carro No, 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 no Es que me asusté Porque lo vi tan feíto Te dije Parecía un carro de bomba ¿Quién te compró tu Ford? Me costó un mismo Ford Ve acá, cheito ¿Quién está aconsejando a tu primo Cere? Se compró un Ford El Ford es un carro Es porquería Cere Bueno, 1200 pesos ¿Y qué? No, no, pero el Ford El Ford es un carro asesino Déjame decirte Bueno, lo que le pasó a Pedrito, mi primo Recuerda eso En un Ford se le desampó en medio del prego Se quedó con el timón en la mano ¿Qué? ¿Dónde está? Por un Ford En el hospital Me recuerda eso, mi hermano Mira Cuando tú puedas Te compro una tondra 4x4 Espera No tengo una, mira Te pira para Canadá Y ni la sientes, mi hermano ¿Una tondra? 4x4 Si no, ¿para qué coño tú viniste aquí? Para comprarte un Ford Es 1200 pesos Si te lo cogiendo No, no, no Una tondra, claro ¿A serio que le pasa a tu primo Que lo veo? Fue medio pálido ¿Eh? Yo estoy bien ¿Estás sudando? No, no, no Lo que pasa es que me está bajando un poco la... Primo ¿Te sientes mal? No, oye Necesito una ventana para respirar Porque... Estamos al aire libre viejo Oye, ayúdame que con este hombre Vamos, echalo para atrás Oye, revuétalo, revuétalo Primo 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 Ay, a mí Es una croqueta Oye, primo Oye, se fue, se fue, se fue Oye, ay, mi madre No, échale agua, échale agua No, échale agua, que se fue Espérate, espérate Es que eso es diabetes Oye, duele diabetes porque... Primo 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 Primo, qué susto nos diste, compadre ¿Está mejor, no? ¿Está mejor? No, tranquilo, yo estoy bien Yo tuve una... Un bajón ahí, pero ya... Vamos, vamos a empezar a... Arriba, vamos a jugar Arriba, saco yo, saco yo Claro Mira, déjame decirte una cosa Tú tienes que cuidar esos tren Sí Porque te va a dar un infarto, claro Y cuando te empiecen a llegar los viles Ahí sí te va a dar, de verdad Si el primer año no te da un infarto masivo Ya, librarte, oye Ya el segundo, ya lo que te puede dar es un stroke Sí ¿Entiendes? Subiste el colesterol y todas esas cosas Tú sabes, tú la joderías esa Claro, pero... Pero... Si te da un infarto masivo el primer año, mi hermano Sí Como le pasó a José Emilio, ¿te acuerdas, caballero? ¡Oh! Estaba jugando dominó y de pronto el primer año... ¡Ah! En la pequeña Habana, claro En la pequeña Habana En la pequeña Habana No, y no padecía del corazón No padecía del corazón No padecía del corazón Si era un tipo joven, un tipo super joven Le empezaron a hablar de... de biles De deuda, de crédito y todo eso Y a él le tocaba doblarse en el recuerdo Le tocaba doblarse en la jugada Y entonces se quedó doblao él así en la mesa ¡Ja ja ja! Como un poco yo cayo ¡Ja ja ja ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me parece que el primo no se siente bien ¿Me siente bien? ¿Está mal otra vez? ¿Oye primo? ¿Tú estás mal? ¿La azúcar? ¿Estás mal primo? ¿Qué te pasa primo primo? ¿Estás regresando otra vez? No, no, no No, no No necesito una ventana para respirar otra vez No, la ventana, si estamos al aire libre primo Mira, mira, mira Oye caballero, pero ya es que nosotros también nos ponemos intensos De verdad Tienes razón Yuguita, tienes razón Vamos a darle nada y meterle el pe arriba primo Primo, mira enfócate aquí Lo único que tenemos que decirte que es el consejo fundamental Cuida tu dinero y ya Cuida tu estilla primo y ya Es que yo lo único que tengo son 30 dólares Estás un poquito estresado Sí, estoy estresado Yuguita, dame una cervecita mami Sí, mami dale, tráeme una No, qué cervezas Si las cervezas se acabaron hace rato Pues nada No, dame dinero, dale Yo voy a buscar cervezas que ustedes están tomando Yo no tengo cash No, yo tampoco tengo cash ¿Ustedes tienen cash? No, yo no Yo nunca ando con cash arriba ¿Y tú mami? A mí ni me mires No, yo no tengo cash Primo ¿Tú crees que tú me puedes prestar esas 30 cañas? Yo después te lo pago Gracias, primo Es una pizza de cebolla grande Esa pizza hecha queso por todos lados Esos son los únicos 30 dólares que a mí me quedaban Eso es como activo, como pasivo Esa es una pizza de queso mozzarella Oye, a los más, mira, se están llevando la camioneta Hace 5 meses te han dicho que la pagaron No paga nada Como me dijo que yo no puedo pagarte el gimnasio Pagar la casa y pagar la camioneta y pagarte las tetas también Oye, pero no tienes que decir así tampoco No, 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 caballero No, 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 oye, me da igual que se la lleve No, 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 oye, me da igual que se la lleve No, ¿por qué tal igual? ¿Cómo que te da igual? ¿A mí no me vas a gritar? ¿Cómo tú estás loco? Ay Dios mío ¿O qué es que se la lleve? Ay, mío ¿Tú crees que tú me puedes trazar la llavecita tuya del bolsito ese? Para ir a buscar la pizza ¿Verdad? Ay, gracias Ay, Dios mío, pero que cosa más grande Ay, gracias Oye, tenemos pizza ¡Gracias!